Gracias por ver el video. Y lamentablemente el Estado de Chile, la historia de Chile, es demasiado mezquina para con nosotros. Algunas líneas se dedican en la historia de Chile a la hazaña de la boleta CUD. Será porque le faltó sangre. Porque cuando hay sangre de por medio, parece que hasta los diarios son más interesantes y venden más. En esta hazaña no se derramó, como se dijo, ni una sola gota de sangre. Y creo que el profesor José se queda todavía corto en lo territorial. Porque se dice que un tercio, he escuchado yo algunas versiones, un tercio del territorio de este país al menos, es lo que legó la hazaña de la boleta a CUD. Entonces imagínense el valor que aquello tiene. Y en la época en que además, ¿qué top? No sé si alguno de ustedes conoce Punta Arena, Natales, Porvenir, San Gregorio, Río Verde y más al sur. Vivir hoy día en Punta Arena es difícil. Y eso que las casas tienen gas todo el día y están calefaccionadas. Imagínense ustedes, niños, lo que debe haber significado hace 168 años atrás hacer esa travesía de casi cuatro meses. Cuando no había refrigerador para mantener los alimentos en navegación. ¿Me entiendes? Y debe haberse llevado solamente los justos por razones de capacidad de carga de la embarcación. Y por las circunstancias adversas que enfrentaban. Entonces no me cabe ninguna duda que deben haber recurrido también a alimentación alternativa que les iba brindando la travesía. Como pescar, ¿cierto? Algunos mariscos, a lo mejor aves también silvestres. Porque no era fácil llegar con los pertrechos que ellos llevaban hasta concluir el destino. Y otro de los aspectos importantes también lo decía tanto el profesor Montiel como el profesor Corset. Por poco no fuimos franceses en esa zona. La feyton llegó allá, ¿cierto? Y ojo, ya estaba instalada la boleta Ancud. E hizo bandera el capitán William. Y los franceses llegaron, miraron en menos, porque ellos eran una fragata, miraron en menos, ¿cierto? La bandera chilena izada e izaron bandera francesa. Y ahí hubo advertencia por parte de nuestro capitán diciendo, Momentito, nosotros ya llegamos y esto pertenece con este gesto a Chile. Entonces, allí baja bandera, ¿cierto? La fragata francesa y procede a retirarse. O sea, Chiloé legó a Chile no solamente territorio, sino un tremendo trozo de la historia. Que además, en los días de hoy tiene un valor agregado, que lo agregaba también el señor Montiel. Con eso tuvimos acceso a uno de los territorios, ¿cierto? Más llamativos y que puede ser fuente de alimento y de recursos de agua para el planeta, como es la Antártida. Y además, Magallanes se convirtió en potencia turística, en potencia ganadera. Y no olvidemos también que allá tenemos también fuentes y reservas importantes naturales de energía, como es el petróleo. Además, el carbón. No, entonces, creo que ha sido demasiado ingrata la historia y los diferentes gobiernos de este país con los chilotes y la hazaña flamante de la boleta Ancú. Eso les quería agregar yo, pero sobre todo para pedir un aplauso para estos grandes defensores de nuestro patrimonio, José y Felipe Montiel. Para ello, nuestro agradecimiento. Gracias.